Te voy a mostrar cómo compartes el vínculo. Entras a Flip Snack, le das clic, ingresas con tu correo. Ah, déjame, me acuerdo con que estoy. Creo que estoy con esto. Ya que entraste, por aquí si te fijas, te van a aparecer tus revistas, las que ya creaste. Y viene por aquí una parte que dice compartir. Le das clic donde dice compartir, copias el vínculo, y ese es el que vas a pegar en tu tarea. Y listo. Prácticamente, si te fijas, me voy a ir a modo incógnito, para que veas que sí abre la revista. Ni siquiera tengo que entrar, mira. Y ahí ya puedo revisar la revista que tú me vas a compartir, o el documento que tú me vas a compartir. ¿Sale? Esta es la forma de hacerlo. Espero te sirva este tutorial.